¿Sabes? Dios tan grande de aquí Si vienes de aquí allá jugá vid todo aquí pero más y más yo soy cher Dios Dios te vino con el yo voy a ir con el está en el corazón Dios te dice Dios mucho ¡Mucho! 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 a cada uno, a cada persona, en cada momento, y en nombre de él le ha dado un día a mí, pues, haré mal que él, pues, han compartido este momento, jugaré, y ya estaba el malcito de mal, porque eso, y tu fuese calmar, y usted, al malino que empecé, pero en este momento, que os iré a ti, o inclusive, y se hacer que igualar, que hacer que igualaré también a ti, o cualquier chato, a ti, o vivir, a ti, o salud, el cuerpo árbitro, a la verdad, a ti, o marza. O que hacer que igualaré también me conocí a una acción americana y a como que, el mundo es en Guatemala también en cualquier lado la necesidad también en su nombre santo dar bendición cada momento, cada día Señor te rogamos Señor hoy Padre nuestro que estás en el cielo que te haces en tu nombre en tu reino, hagas tu voluntad de la tierra en el cielo Dios te salve María llénales de gracia Señor contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendita tú bendita tú gloria al Padre gloria al Espíritu Evangelio de gracia María es madre gracia de mi rubber ave María sin pecado gracias Ave María sin pecado apel heim gloria al Espíritu padre divida tú y bendita tú cesantos adictos sean abrazo saludos saludos Gracias. 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 parte de esta actividad y bueno los saludamos de una forma muy especial muchísimas gracias ahí a los amigos quienes siempre se encuentran conectadísimos con la señal de producción de La Grande de Sololá hoy una fecha muy importante, hoy 10 de mayo y bueno, acá estamos con los amigos compartiendo esta alegría especial homenajeando a todas las madres acá compartiendo de esta actividad en Panachit primero y bueno, como lo mencionábamos nuestra transmisión llega, gracias y a nuestro amigo a nuestro patrocinador anónimo, quien se encuentra allá en la Unión Americana nos referimos en este caso al famoso explosivo y muchísimas gracias a nuestro amigo Cruzito Paco, radicado allá en la Unión Americana y bueno, de esta manera nosotros le estamos difundiendo esta gran actividad hacia lo largo y ancho de nuestra bella querida país de Guatemala y como no decirlo hasta allá en la Unión Americana, hay agradecimiento especial a todos los paisanos quienes se encuentran visualizándonos en esta oportunidad gracias ahí a nuestro amigo Cruzito Paco, de esa manera le estamos llevando todas las imágenes y todo lo que va a ser esta gran actividad y bueno, mil disculpas, esperamos la comprensión de todos ustedes porque lamentablemente acá en este lugar no contamos con energía eléctrica, pero acá estamos llevándole la transmisión y agradecimiento siempre por la sintonía y por supuesto por la comprensión de todos y cada uno de ustedes y saludamos especialmente a los amigos quienes se encuentran visualizándonos en esta oportunidad, saludos para nuestro amigo Germán Tui, también saludos para Chilel Chilel hay saludos especiales también saludamos a Andrés Rosales bendiciones a todos a todas las madres, saludos desde vamos a ver por acá Manhattan, Nueva York feliz tarde, nos comenta por acá bueno, muchísimas gracias hay saludos especiales a nuestro amigo Andrés Rosales también saludamos a Manuela Macario también por acá conectadísima con la señal de producciones La Grande de Sol saludos y bendiciones nos comenta por acá bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que nos encuentran acompañándonos en esta tarde y bueno, si usted desea saludar a alguien posible en esta quiere saludar ahí a las madrecitas quiere mandar un saludo especial bueno, con gusto puede hacerlo acá nosotros le estaremos dando lectura a sus comentarios y por supuesto saludándoles de una forma muy pero muy especial si usted desea saludar a su madrecita desea saludar a una mamá conocida desea mandar un saludo especial y bueno, nosotros con gusto le estaremos saludando de una forma muy especial y agradeciéndole a todos los amigos quienes se encuentran visualizándonos en esta oportunidad saludos para vamos a ver por acá vamos a ver los saludos saludos para Manuela Macario también saludos para Chanit Sorin muchísimas gracias por la sintonía también saludos para Diego Pérez saludos amigo de Producciones La Grande de Sololá nos comenta por acá bueno, muchísimas gracias por estarnos visualizando y bueno, de esta manera estamos viendo el desarrollo de esta actividad y como mencionábamos si usted desea saludar a alguien desea desearle un feliz día a todas esas damas que tienen la dicha de poder ser madres porque hoy precisamente le estamos rindiendo honores le estamos rindiendo homenajes a todas las madrecitas a todas esas damas que tienen la dicha de poder ser madres y de esta manera lo estamos celebrando acá con los grandes amigos de este bello lugar y bueno, como lo mencionábamos si usted desea saludar a todas las madres desea saludar a una madre en especial bueno, con gusto puede hacerlo y nosotros lo estaremos mandándoles su saludito súper especial de una forma muy pero muy especial y por supuesto agradeciéndoles a todos los amigos que nos encuentran visualizándonos en esta oportunidad y de esta manera estamos viendo el desarrollo de esta gran actividad y agradeciéndole ahí a nuestro amigo Paco sintonizándonos desde la unión que nos encuentran acompañándonos en distintas partes de nuestra Váquería Guatemala muchísimas gracias a ustedes por estarnos acompañando en esta ocasión de esta manera estamos llevándoles todas las imágenes en esta oportunidad mil disculpas como mencionábamos anteriormente lamentablemente acá en este lugar no contamos con energía eléctrica pero estamos haciendo todo lo posible para poder llevarles las imágenes y poder llevarles todo el acontecer de esta actividad así que esperemos de que disfruten de esta tarde especial una tarde maravillosa una tarde con bastante calor acá en la comunidad de Panajit Primera acá en Santa Cruz de Quiché pero estamos contentísimos de estarles acompañando ahí gracias a los amigos quienes se encuentran visualizándonos en esta oportunidad también y por supuesto siempre agradeciéndole a todos los que nos acompañan en esta oportunidad hay muchísimas gracias ahí a los amigos quienes ahí se encuentran compartiendo la publicación muchísimas gracias y bueno saludándoles de una forma muy especial saludos para Marta Achipin ahí saludos nos comenta por acá muchísimas gracias por estarnos acompañando amigos si ustedes desean saludar a todas las madres desean desearles un feliz día a las mamás a esas damas que tienen la dicha de poder ser madres bueno ahí pueden dejar sus comentarios acá en la publicación en vivo y nosotros con gusto les estaremos dando lectura ahí saludando a todas las madres en esta oportunidad especial y bueno de todas formas ahí saludamos a nuestro amigo crucito Paco muchísimas gracias a él el famoso explosivo muchísimas gracias a él acá nosotros estamos llevándole nuestra transmisión acá compartiendo acá con su querida madre compartiendo acá en su casa de habitación muchísimas gracias a él por la invitación nosotros de esta manera estamos llevándole todas las imágenes y todo el acontecer de esta gran actividad gracias a ella a nuestro amigo crucito Paco radicado allá en la Unión Americana y bueno más conocido como el famoso explosivo muchísimas gracias a él por la invitación y mil disculpas como mencionábamos lamentablemente no contamos con energía eléctrica acá en esta localidad pero estamos haciendo todo lo posible para llevarles esta transmisión en vivo y en directo a través de producciones de la Gran Es de Sololá extendiéndolo hacia los cuatro puntos cardinales hasta donde es posible la señal hasta donde es posible la magia del internet y por supuesto de esta manera nosotros les estamos llevando estas imágenes especiales toda la alegría que se vive en este lugar y bueno esperemos de que ustedes también disfruten de esta tarde especial una tarde que se ha organizado esta actividad en esta bella localidad acá en casa de habitación de la familia aquí estamos compartiendo con ellos y bueno siempre agradeciéndoles ahí a los amigos quienes ahí se encuentran visualizándonos en esta oportunidad muchísimas gracias ahí a Germán Tuy ahí gracias por la sintonía también saludamos a Chilel Chilel también saludamos a Andrés Rosales Rosales bendiciones a todas las madres saludos desde Manhattan Nueva York feliz tarde nos comenta por acá muchísimas gracias y saludos a los paisanos radicados en Manhattan Nueva York gracias por estar acompañándonos en esta tarde especial también saludamos a Manuela Macario saludos y bendiciones nos comenta también saludamos a Chanit Zorín así mismo también le mandamos saludos especiales a nuestro amigo Diego Pérez a Marta Achipín y saludos especiales a todos los amigos quienes ahí se encuentran visualizándonos en esta oportunidad bueno esperemos de que disfruten de esta transmisión especial de esta fecha importantísima ya que bien sabemos de que esta actividad se está desarrollando en distintas partes del mundo como lo es ya tradicional y costumbre ahí rendirle homenajes a todas las madrecitas y bueno de esta manera acá a la gente linda de esta bella localidad a los amigos de acá de Panajit primero acá lo celebran de esta forma de una forma muy especial rendiéndole homenajes ahí a todas las damas que tienen la dicha por ser madre así que agradecimiento súper especial ahí a nuestro amigo quien se encuentra allá en la Unión Americana y nosotros de esta manera le estamos llevando esta transmisión en vivo muchísimas gracias ahí a nuestro amigo a Paco a Cruzito Paco en este caso muchísimas gracias ahí a nuestro amigo Cruzito Paco y nosotros de esta manera le estamos difundiendo esta gran actividad acá nos encontramos en su casa de habitación compartiendo de esta alegría especial de este momento único que se está viviendo y bueno el día de las madres no es de solo una fecha en especial sino que es de demostrar cariño amor y aprecio hacia esas damas es de mostrar ese respeto hacia esa dama que nos vio nacer que nos dio el regalo más grande del mundo lo cual es la vida y bueno el día de las madres no es de solo un día no es de solo una fecha en especial sino que al contrario sería de festejarla de felicitarla día a día de saludarla de apreciarla en este caso porque sabemos de que ella luchó para poder darnos la vida a nosotros y nosotros de esta manera acá estamos difundiendo esta actividad acá vemos acá a las personas degustando de los sagrados alimentos ahí les deseamos un buen provecho y si usted ahí se encuentra degustando también de los alimentos ahí se encuentra almorzando bueno les deseamos un buen provecho y por supuesto una feliz tarde y agradeciéndole por estarnos acompañando y esperemos de que siga disfrutando de nuestra transmisión a todas las madrecitas a todas esas damas quienes se encuentran mis hijos en esta oportunidad bueno ahí les deseamos un feliz día de las madres en especial de parte de todo el equipo de producción es la grande de Soloná de parte de todo el staff quien es la cual conformamos a el medio de comunicación como le dice producción es la grande de Soloná les deseamos un feliz día de parte de todo el equipo de parte de todo el staff de producción es la grande ahí les deseamos un feliz día a todas a todas a todas las madrecitas en especial ahí a todas las damas quienes tienen la dicha de poder ser madres ahí les deseamos un feliz día y esperemos de que disfruten de esta maravillosa actividad me imagino de que ahí algunas salieron a pasear ahí prepararon un almuercito ahí compartieron de algo especial con la familia y bueno esperemos de que disfruten en donde quiera que nos encuentren visualizando en esta oportunidad esperemos de que disfruten de esta fecha importantísima ya que bien sabemos que cada 10 de mayo se celebra el día de las madres y de esta manera lo celebran acá los amigos de Panajit primero acá en Santa Cruz del Quiché compartiendo acá con los grandes amigos de esta bella localidad siempre agradeciéndoles a ustedes por estarnos acompañando y bueno como mencionábamos acá no contamos con energía eléctrica acá estamos llevándole la transmisión a través de vía internet a través de Facebook Live a través de la magia de la tecnología acá estamos llevándole nuestra transmisión y bueno ya en cualquier momento estaremos cortando porque lamentablemente no contamos con energía eléctrica nada más estamos llevándole esta transmisión a través de nuestro aparato telefónico pero esperemos de que ustedes ahí disfruten de esta fiesta especial de esta celebridad que se vive y bueno ahí esperamos la comprensión de todos ustedes como mencionábamos acá en este lugar acá en esta localidad precisamente acá en Panajit no contamos con energía eléctrica ya hace tres días nos comentaban por acá pero acá nosotros ya estamos difundiendo esta actividad y mil disculpas en cualquier momento estaremos cortando la transmisión esperemos la comprensión de todos ustedes y bueno agradeciéndole ahí a los amigos quienes acá se encuentran compartiendo con nosotros muchísimas gracias por estarnos acompañando y esperemos de que disfrute de esta actividad especial de esta fecha importantísima que se está viviendo de esta fecha especial que estamos compartiendo acá con la familia acá compartiendo con la familia de nuestro amigo acá disfrutando de esta actividad bueno ahí vemos a las personas degustar de los sagrados alimentos hay salud especiales y por supuesto agradeciéndole a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar acá presentes amigos muchísimas gracias por estarnos acompañando la verdad que estamos muy agradecidos con todos ustedes y bueno esperemos de que disfruten de este día maravilloso este día especial que se ha programado para el día de hoy muchísimas gracias también acá a la familia por ese recibimiento por esas atenciones muchísimas gracias por habernos recibido de una forma muy especial nosotros contentísimos de estarles acompañando y bueno agradeciéndole ahí a los amigos quienes por acá se encuentran disfrutando de esta tarde sensacional y muchísimas gracias acá a los amigos a los paisanos radicados allá en Unión Americana también imagino que ellos ahí también celebrando a lo grande de una forma muy pero muy especial el día de las madrecitas así que hay saludos especiales a los paisanos radicados allá en Unión Americana esperemos de que disfruten de esta fecha importantísima de esta actividad muy especial que se está desarrollando el día de hoy gracias ahí a nuestro amigo quien radica allá en Unión Americana y gracias a él por la confianza por el cariño brindada hacia producciones la grande de Sololá ahí a nuestro amigo Cruzito Paco gracias a él acá nosotros nos encontramos presentes acá en su casa de habitación difundiendo esta gran actividad ahí agradeciéndole a Dios también al creador y formador del universo por darnos la dicha por permitirnos por darnos esa oportunidad de poder estar acá presentes muchísimas gracias ahí a todos los amigos también quienes se encuentran comentando la publicación y bueno lo mencionamos nuevamente si usted desea saludar a su madrecita desea saludar a una persona en especial bueno ahí con gusto puede hacerlo y nosotros con gusto le estaremos dando lectura saludándolo de una forma muy especial y gracias ahí a nuestro amigo Cruzito Paco por la invitación nosotros de esta manera le estamos llevando todas las imágenes todo el acontecer esta gran actividad esperando de que disfruten de esta transmisión de que disfruten de esta fecha importantísima que se está conviviendo acá con la familia acá en Panajit primero acá compartiendo con los grandes amigos y bueno esperemos de que disfruten de esta transmisión especial ya esperemos la comprensión de todos ustedes como lo mencionábamos no contamos con energía eléctrica así que en cualquier momento estaremos cortando la transmisión ahí esperamos la comprensión de todos ustedes y por supuesto agradeciéndole ahí a nuestro amigo Cruzito Paco por la invitación nosotros de esta manera continuamos con más de los pormenores en esta actividad especial acá desde Panajit primero acá en Santa Cruz del Quiché compartiendo acá con la familia de nuestro gran amigo Cruzito Paco celebrando a lo grande a el día de todas las madrecitas así que esperemos la comprensión de todos ustedes muchísimas gracias por estarnos acompañando y les deseamos un feliz tarde y por supuesto un buen provecho y a todas esas damas a todas las mamás quienes se encuentran visualizándonos un feliz día que disfruten de este día maravilloso de esta fecha especial y bueno que Diosito les derrame muchas bendiciones en su vida ahí con su familia en su negocio en su trabajo en donde quiera que nos encuentren visualizando y en donde quiera que ustedes se encuentren realizando sus actividades les deseamos muchas bendiciones y bueno un feliz día de todas las madrecitas a todas las madrecitas y les deseamos un feliz día y esperemos de que disfruten de esta gran actividad especial muchísimas gracias acá a los amigos quienes vienen a acompañarnos a los familiares también a nuestro amigo Cruzito Paco muchísimas gracias por venir a acompañarnos en esta tarde sensacional una tarde muy pero muy alegre acá compartiendo a pesar de que no hay energía pero acá está el ambiente acá se vive la alegría acá se vive esta fiesta especial muchísimas gracias a los amigos quienes se encuentran compartiendo nuestra publicación y quienes ahí se encuentran ahí comentando hay muchísimas gracias a ellos por estarnos acompañando en esta tarde sensacional hay saludos para Catarina Zapón muchísimas gracias por estarnos visualizando en esta oportunidad amigos si ustedes desean mandar un saludo especial a una mujer a una mamá en especial bueno con gusto puede hacerlo y nosotros le estaremos saludando de una forma muy especial y muchísimas gracias a los amigos quienes ahí están dejando sus comentarios ahí están dejando sus saluditos y bueno de esta manera nosotros estamos llevando todo el acontecer de esta gran actividad y bueno les deseamos una feliz tarde y un buen provecho para todos ustedes mil disculpas ya que en cualquier momento estaremos cortando nuestra transmisión por motivo de que acá no contamos con energía eléctrica pero hoy les deseamos una feliz tarde por supuesto un feliz día a todas aquellas madrecitas quienes se encuentran visualizándonos en esta oportunidad la violencia dentro de la violencia está en esta oportunidad trabajadora ¡No! ¡Ya! 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 No. No Muy bien po campano ¿Am Prizeído no ¡Dos vamos de nos estamos ya personas ca No, no, no. 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 No, no.